A partir de este momento, las informaciones que son noticia toman el protagonismo. Comienza Informe RCR. Muy buenas tardes. Bienvenidos a la emisión vespertina de Informe RCR. Trabajaremos para ustedes en la Dirección General de la Estación, Jaime Nestares, en la Gerencia de Producción, Willits Arcaya, Génesis Rodríguez en la Coordinación de Información, Mario Villarreal en la Producción y Víctor Mejías en los Controles. Quien les habla, Cristi Blanco. Recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales, en Twitter, arroba RCR750, en nuestra página web, rcr750.com, la radio que se ve, y en nuestro canal de YouTube, RCR750. Comenzamos con las informaciones. El paludismo mantiene en alerta a Venezuela, a pesar de que no existen cifras oficiales desde hace años. Distintos entes, tanto nacionales como internacionales, realizan investigaciones para dar con la cifra exacta. José Miguel Villanueva, infectólogo, señaló que en el país no se habla de lo que es el paludismo y cómo tratarlo, razón por la cual Venezuela mantiene el primer puesto entre los países de América con la mayor cantidad de casos de malaria. Las personas manejan poca información y, como el gobierno no informa sobre los casos, dan por alto la enfermedad sin conocer los riesgos o cómo prevenirla, destacó el periodista. En otras noticias, María Olga Girán, abogada laboral y presidenta de la Comisión de Asuntos Laborales de Conindustria, aseguró que tras la llegada de una comisión de la OIT a Venezuela, se espera lograr la liberación de los 157 dirigentes sindicales detenidos. Girán insistió en que con esta visita de la Organización Internacional del Trabajo, también se busca la fijación consensuada del salario mínimo, protección del salario y vuelta a la contratación colectiva. Con estas reuniones, se espera que las condiciones laborales no se decidan de forma unilateral por el gobierno, añadió la dirigente gremial. Por su parte, la líder opositora María Corina Machado, realizó este viernes una gira por La Guaira, donde se reunió con los vecinos y representantes de los diferentes sectores, a quienes les transmitió un mensaje de libertad, e instó a los ciudadanos a hacer posible una dirección política para tener una verdadera elección. Yo quiero medir, yo se lo he dicho, yo me mido con el que sea, en estas condiciones. Eso sí, sin CNE, porque yo lo creo en estos vagabundos que ponen en quinta, ellos no. Sin PSJ, ¿qué pasó? No, no, no. Sin la república, sin máquinas, porque esas maquinitas, obviamente, son una etapa negra, en la que nadie confía, que esto es peor que el armático, y que voten todos los venezolanos a ir allá. Bueno, ¿por qué no se miden así? Yo le pedí a usted, pregúntenle a todos esos demás que dicen que quieren ser candidatos, porque a todos que, en este momento, también voy a tomar que, hasta aquí fue una elección, y tiene usted, con esta condición. No, arrasamos. Pero primero tenemos una dirección política, que asume el momento, y que logre que se salga. Entonces, eso es lo que, nosotros le damos plato al país, y entonces le dices, ¿qué podemos hacer nosotros? Y ponga acá a un otro tipo contra la pared, y le dices, ¿se van a venir o no se van a venir? ¿A qué le tienen miedo? ¿Cuál es miedo? Yo creo que ese es el rol que tenemos que tener como sociedad en este momento, porque primero es lo primero. Primero es lo primero. Entonces van a estar hablando del 2024, o sea, tú no vas a decir yo en el país, que no vas a hacer nada, que ya no hay 24, que la sociedad venezolana es el tipo de carácter. En otras noticias, el movimiento al socialismo, más, rechazó de manera enérgica la decisión de la alcaldía y del Consejo Municipal de Caracas de cambiar los símbolos de la capital, y exige que se realice un referéndum para que el pueblo decida si avala o no esta modificación aprobada solo por el oficialismo. La modificación se hizo de manera arbitraria e inconsulta, señaló el concejal masista Felipe González. En materia regional, el municipio Obispo Ramos de Lora, ubicado en el estado Mérida, se encuentra en emergencia debido a la crecida de ríos como consecuencia de las constantes precipitaciones. Se estima que al menos 600 personas han sido afectadas por las lluvias, las cuales también causaron la destrucción de 25 viviendas. El alcalde de Santa Elena de Arenales, en Mérida, Luis Enrique Guillén, indicó que padecen los desbordamientos de quebradas y ríos desde el domingo 17 de abril. Pasamos a Zulia. A la altura del kilómetro 43 de la vía El Guayabo, en Contrados, municipio Catatumbo, la crecida del río Zulia rompió la parte del dique que protege fincas y poblaciones cercanas. Lluvias no cesan en la zona y las inundaciones mantienen en alerta a los habitantes. Por su parte, en Lara, un motorizado cayó en un megahueco este domingo en la avenida Florencio Jiménez, a la altura de Pueblo Nuevo, al oeste de Barquisimeto. El hombre cayó en cuestión de segundos. Seguidamente, testigos lo auxiliaron. El conductor resultó ileso, pero la moto fue extraída con la ayuda de un camión cisterna. En otras noticias, Juan Guaidó extendió sus felicitaciones al primer mandatario de Francia, Emmanuel Macron, por su triunfo en las elecciones presidenciales de este domingo. Felicidades a Francia por la jornada electoral y al presidente Emmanuel Macron por su reelección. Esperamos seguir de la mano con su gobierno en la lucha por la democracia en Venezuela. Gracias por el apoyo a la causa venezolana y señalar a la dictadura de Maduro, expresó el líder opositor venezolano. Asimismo, Guaidó reiteró este sábado que el levantamiento de las sanciones en contra del régimen de Nicolás Maduro está condicionada a la posibilidad de lograr un acuerdo integral para la realización de elecciones presidenciales libres. Hoy el responsable de las sanciones es Nicolás Maduro por ladrón. Hoy el responsable son los que saquearon a la nación, los que violaron derechos humanos. Los criminales que están siendo investigados por la Corte Penal Internacional. Así que una herramienta que tenemos que ejercer a fondo. Si la dictadura quiere el levantamiento de sanciones, que son ellos los responsables, sencillo, sencillo. Un acuerdo integral que nos lleve a lo que todos queremos, una elección libre y justa en Venezuela. La elección presidencial y parlamentaria que nos deben, que nos deben a los venezolanos que la robaron, que la secuestraron porque le tienen miedo a la expresión popular, le tienen miedo al ejercicio de mayoría, le tienen miedo a los que no se rinden, a los que alzan la voz, a los que dicen las cosas como son. Así que sí, están bien ejercidas sanciones a violadores de derechos humanos y corruptos y hay que profundizar hasta lograr el cambio en Venezuela. En otras noticias, tres indígenas resultaron heridos por arma de fuego ayer en el río Orinoco, municipio Atabapo, Amazonas, cuando presuntamente impedían el avance de una embarcación procedente de Colombia hacia las minas de Yapacana que buscaba esquivar el punto de control. Así lo informó la periodista Carolina Zabache a través de su cuenta en Twitter. Dos de las personas que resultaron heridas fueron trasladadas hasta un centro médico asistencial en Puerto Ayacucho. Horas más tarde, trasladaron a una de ellas en un avión grupo aéreo de transporte número 9. Los heridos responden a los nombres de Edinson Cabana de la comunidad Cupabén y un indígena de apellido Lara de la comunidad Guasidiapana, mientras que la otra persona herida la trasladarían hacia población colombiana de Puerto Inirida, según información de Azabache. En declaraciones RCR, el exalcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledesma, anhela que la fase de investigación que se está desarrollando en la Corte Penal Internacional sobre Venezuela concluya con el juicio definitivo no solo contra Maduro, sino contra el grupo de chavistas que han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Porque todo esto es una deriva del empeño tanto de Chávez como de Maduro de implantar en Venezuela un modelo absolutamente anacrónico y además que tiene una combinación con la agenda del Foro de San Pablo. Eso en primer lugar. Y luego, en la petición, creo que coinciden muchos venezolanos, que es que se mantenga el cerco antinarcótico, confirmado como está que Venezuela es un centro de producción de cocaína. Eso no lo estoy diciendo yo a la volandera. Yo me finco en el informe de la JIFE, que es la Junta Internacional de Fiscalización de los Proficientes, que certifica que buena parte de la cocaína que circula por el mundo se produce en territorio venezolano. En segundo lugar, que se respalde el proceso o la fase de investigación que está desarrollándose en la Corte Penal Internacional en correspondencia con el Estatuto de Roma, proceso que aspiramos concluya con el juicio definitivo, la sentencia definitiva, no solo contra Maduro, sino contra todo el grupo que de una u otra forma representan el mando, los responsables de la perpetuación de crímenes de la humanidad. Sobre los diálogos previstos entre el régimen de Maduro y la oposición, Ledesma recordó el que se llevó a cabo en 2016 promovido por el padre Francisco, uno de los puntos que se trataron en ese momento fue la apertura de un canal humanitario para que Venezuela fuese abastecida de alimentos y medicinas, pero la dictadura incumplió con esos acuerdos, condenó Ledesma. Diálogos en Venezuela se han hecho porque esa es otra campaña que se ha querido desarrollar para hacer los reyes que los venezolanos somos receptarios a los diálogos, que los venezolanos no queremos ensayar fórmulas pacifistas, sino que estamos aferrados como rémodas a salidas violentas. Eso es absolutamente falso. Diálogos como este de México se hicieron embarrados y ya sabemos que el diálogo de Obama lo que salió fue una tajada de tiempos para que Maduro se prorrogara en el ejercicio del poder mientras mantelaba el estado de ánimo de los venezolanos que se habían echado a las calles a canturrear el mantra que el propio Juan Guaidó propuso consistente en tres pasos donde se se ve su pasión los gobiernos de transición y elecciones libres. En segundo lugar no podemos olvidar el diálogo que se hizo en octubre o noviembre del año 2016. Ese diálogo lo promovió nada más y nada menos que el Santo Padre Francisco y allí se acordaron cuatro puntos en esa mesa de diálogo con un documento que se suscribió en el Hotel Milidad de Caracas. Uno de esos cuatro puntos era que había abrido el gobierno un canal humanitario para que Venezuela fuera abastecida de suficientes alimentos y medicinas. Todo eso lo incultieron. Por su parte el internacionalista Félix Gerardo Arellano expresó que si Maduro lleva a cabo unas elecciones presidenciales competitivas puede que el presidente de los Estados Unidos realice un desmonte de las sanciones. Desde que Joe Biden está en la Casa Blanca ha demostrado que las sanciones son revisables pero eso depende de la actitud de Miraflores aseguró Arellano. Realmente llama la atención cómo quizás vivimos en un diálogo de sordos permanentemente que creo creo que desde el primer día que Biden llegó a la Casa Blanca eso ha estado claro. Hay dos puntos que están absolutamente claros pero Miraflores los quiere complicar y bueno hace todos los esfuerzos para que mucha gente se confunda también pero desde que Biden está en la Casa Blanca está muy claro que las sanciones no son un mito que no son permanentes que las sanciones son revisables y que esa revisión depende de la actitud de Miraflores. Si Miraflores realiza cambios efectivos hacia unas elecciones competitivas habrá desmonte pero además está clarísimo que hay una actitud hacia el desmonte y hacia la flexibilización porque ya eso se ha hecho y las licencias de Chevron son una clara evidencia de ese comportamiento lo que no está claro es el comportamiento de Miraflores excepto liberar detenidos que es muy importante y muy positivo no hay otras señales todo lo contrario. El internacionalista indicó que si hubiera que elaborar un documento sobre la situación de Venezuela hay que cuestionar en primer lugar a la dictadura en segundo lugar a la oposición y en tercer lugar al gobierno de los Estados Unidos. Las cartas me parece que fue un ejercicio un poco para demostrar más el nivel de división y fragmentación que tenemos en la oposición además de que creo que las dos cartas están desequilibradas y en algunos casos con datos que no son tan claros ni tan precisos como por ejemplo en la carta de los 25 hablar de unas estadísticas y de unos porcentajes que no tengo claro dónde han salido porque no hay un estudio tan confiable que llegue a esos resultados pero creo que ambas cartas son desequilibradas porque si hubiera que elaborar un documento sobre esta situación habría que cuestionar a Miraflores en primer lugar a la oposición venezolana en segundo lugar y a Washington hacerle preguntas esos tres capítulos tendrían que estar en la carta y no cartas dirigidas a uno solo de los puntos en otras noticias Nicolás Maduro prometió atacar con mano de hierro a las mafias instaladas dentro de los hospitales del país y a las que están al frente de la venta ilegal de combustible y de chatarra así lo dijo este sábado vamos a ir con mano de hierro contra todas las mafias se disfracen de lo que se disfracen estén donde estén dijo Maduro durante su participación en el congreso del PSUV la revolución es un hecho permanente es un proceso y en el camino a la revolución resuelve problemas disipa problemas acaba problemas acaba con mafias pero hoy resuelves un problema y mañana te aparece otro así es la vida así es la vida en general así es la vida y la vida de una revolución es así y en el transcurso de estos años han surgido mafias la mafia de los hospitales ya tenemos el plan y vamos avanzando y vamos a desmembrar todas las mafias de todos los hospitales para eso he encargado a la nueva ministra del poder popular para la salud doctora Magali Gutiérrez doctorísima y le he dado todo el apoyo de los cuerpos de seguridad del estado y pido el apoyo de ustedes gobernadores alcaldes entendido siguiendo la línea del chavismo Nancy Colmenares quien fue la primera esposa del expresidente Hugo Chávez falleció este sábado 23 de abril el primer vicepresidente del PSUV Diosdado Cabello lamentó el fallecimiento de Nancy Colmenares primera esposa del catalogado comandante supremo Hugo Chávez mientras estábamos reunidos con el presidente Nicolás Maduro evaluando el tema de la estructura del partido recibimos la lamentable noticia de la partida física de la compañera Nancy escuchemos nuestras estructuras ayer estuvimos con el compañero presidente Nicolás Maduro hasta muy tarde en la noche estábamos en la reunión y recibimos una noticia de las noticias que no nos gustan pues ayer falleció la señora Nancy Colmenares esposa primera esposa de nuestro comandante Hugo Chávez la negra Nancy como él le decía pues una mujer extraordinaria que lo acompañó en los primeros momentos de lucha y no solo lo acompañó siempre estuvo con él siempre se nos fue Nancy la mamá de María la mamá de Rosa la mamá de Huguito estuvo luchando un tiempo con esa enfermedad a sus familiares a todos nuestro sentimiento de pesar y acompañamiento en este doloroso momento y el Partido Socialista Unido de Venezuela desde nuestro corazón los acompañamos en su dolor y pasamos a economía la canasta de la supervivencia para una familia de cuatro miembros se ubicó en 115 con 89 bolívares o 24 con 98 dólares semanal para curir la carga calórica equivalente al 60% de sus necesidades alimenticias el observatorio venezolano de finanzas indicó que la variación en los precios de un bolívar fue de menos 2,65% mientras que en divisas fue de menos 3,95% 2 kilos de harina blanco costaron 13 bolívares 2 kilos de carotas negras valieron 31 bolívares y medio litro de aceite vegetal tuvo un precio de 11,25 bolívares 2 kilos de pasta enriquecida se ubicaron en 16 bolívares 625 gramos de azúcar valieron 4,69 bolívares y 3 latas de sardinas tuvieron un precio de 13,50 bolívares por su parte un kilo y medio de arroz blanco costó 7,50 bolívares 750 mililitros de bebida láctea enriquecida se ubicaron en 18,60 bolívares y 125 gramos de sal valieron 0,35 bolívares les estamos presentando informe RCR el compacto informativo de esta hora solo por RCR 750 AM internacionales la oficina de Karim Kam el fiscal de la corte penal internacional se sumó este lunes al equipo conjunto conformado por Lituania Polonia y Ucrania y coordinado por Eurojust para recoger pruebas de los presuntos crímenes de guerra y lesa humanidad que se estarían cometiendo en territorio ucraniano desde la invasión rusa el equipo conjunto de investigación se creó el 25 de marzo para facilitar las investigaciones de cara a eventuales juicios que se celebren en los estados involucrados así como el proceso judicial que podría abrir la CPI en el futuro en caso de que se reúnan suficientes pruebas que demuestren la comisión de crímenes de jurisdicción y pueda arrestar a los sospechosos y trasladarlos a la Haya condiciones imprescindibles para iniciar un juicio en otras noticias internacionales el presidente de Colombia Iván Duque anunció este lunes que se levantó el uso obligatorio del tapabocas en espacios cerrados medida que entrará en vigor en ese país el primero de mayo pero con algunas excepciones además indicó que la emergencia sanitaria se extiende hasta el 30 de junio con la excepción de los servicios de salud los hogares de salud los hogares geriátricos el transporte y los espacios cerrados dentro de las instalaciones educativas estas medidas se aplicarán en los municipios que hayan llegado al 70% de doble dosis y que hayan logrado al menos el 40% de dosis de refuerzo explicó el presidente de Colombia y en los deportes René Pinto se unió a los rayas de Tampa Bay tras ser promovido a las grandes ligas para servir de suplente al receptor Mike Zunino mientras el dominicano Francisco Mejía supera un contagio por COVID-19 de acuerdo con MLB.com el catcher prospecto 27 de los floridanos según MLB Pipeline recibió el llamado el viernes pero se encontraba disputando una serie en Norfolk Virginia con el Durham Bulls y su conexión aérea no le permitió estar a tiempo en el Tropicana Field por el inicio de la serie de tres desafíos contra los medias rojas de Boston que finalizó el domingo 24 informó MLB.com de esta manera concluimos este informe RCR en su emisión vespertina continúen con la programación de su RCR hasta aquí este compacto noticioso manténgase en nuestra sintonía porque estaremos informándoles de la noticia al momento de producirse RCR 750 AM RCR y Gracias por ver el video.